Bueno, pues desde el Sindicato Médico de Cantabria no descartamos iniciar nuevas movilizaciones a lo largo de los próximos días porque aquí firmamos un acuerdo el pasado 17 de noviembre y dicho acuerdo no está siendo cumplido por parte de la Administración. Venía a decir que el médico vería o atendería a un máximo de 35 pacientes por día en su jornada laboral y que a partir de ahí sería responsabilidad de los gestores de la Administración decidir que se hacía con ese exceso de pacientes que pudiera haber. Básicamente eso era el acuerdo y hoy por hoy no se está cumpliendo, no se han puesto en marcha todas las medidas que se deberían haber dado, las instrucciones que se deberían haber dado a los mostradores para gestionar ese exceso de demanda y lo que se está haciendo es seguir forzando pacientes sin límite a los médicos en los centros de salud. Están muy caldeados porque ya llevamos así desde el año 2019 con incumplimiento tras incumplimiento. Es una grave irresponsabilidad por parte de la Administración declinar su responsabilidad en este tema y dejar todo este tema en manos solamente de los profesionales que están sobrepasados de trabajo.